Ahora, doctor Franklin, ¿cuáles son las recomendaciones que está haciendo entonces la OPS para que podamos erradicar los criaderos? Sí, miren, justamente el principal problema se da por la presencia del mosquito, el zancudo, como le decimos en esta zona, ¿no? El inconveniente con estas enfermedades es que toman una relevancia cuando ocurren situaciones como ahora que hay un incremento en el caso, en los casos, luego hay una estacionalidad normal sin lluvias, poca transmisión, cuando inician las lluvias, alta transmisión, eso es típico para toda América Latina, cuando hay baja transmisión es una enfermedad que está ahí, la gente está acostumbrada con los zancudos, los mosquitos y no le presta demasiada importancia a esto, esperan a que haya muchos casos para tomar algunas medidas importantes. La salud pública, la recomendación de la OPS y el llamado que hace la OMS en la declaratoria de alerta del 1 de febrero, claramente establece que recomienda intensificar las acciones de control de vectores, y eso significa que hay una serie, un arsenal completo desde un manejo físico tan sencillo como darle vuelta a un pequeño recipiente que tenemos ahí o limpiar un canal de agua lluvia, etc., hasta esos recipientes que no son eliminables, por ejemplo, una persona que no tiene agua en su casa, que se ve forzada a almacenarla y que por nada del mundo lo va a tirar porque es su bien, ¿cómo le damos opciones a esta persona? Entonces son una serie de elementos que están vinculados hasta la educación de la persona en aceptar estas recomendaciones. Y luego viene ya todo el tema del manejo químico, manejo biológico, que el país habla mucho sobre experiencias exitosas que han tenido con los alevines, y hasta llegar a cuando estamos inundados de mosquitos o zancudos adultos picándonos, la única forma de eliminarlos es a través de fumigación. Todo es integrado, todo es secuencial, pero es importante decir, Zika nos ha llamado y nos ha sacudido mucho por el tema de las posibles asociaciones que se están en estudio todavía de microcefalias y síndromes neurológicos. Sin embargo, tenemos que decir, son enfermedades que llegaron ahora y se quedan con nosotros, como el dengue, como chikungunya. Difíciles de erradicar. Sí lo permitimos, porque eso no es una condena. Cada sociedad va a decidir con qué convive. Queremos convivir los salvadoreños con Zika, dengue y chikungunya. Pero poniéndonos la mano en el corazón, conociendo al salvadoreño, ¿cree que es posible erradicarlo? Que de repente somos como un poco desordenados y desobedientes. El doctor casi erradicó la malaria o paludismo, casi. Que se puede, se puede. El problema es que no podemos esperar 40, 50 años que llevó a erradicar. Entonces sí se puede. Con un programa apropiado, con políticas apropiadas, con una visión apropiada de la situación. El punto es que no es la enfermedad, el punto es el mosquito. Mientras el mosquito esté, no solo eso, hay otras cosillas que pudieran llegar y que no vamos a comentarlas por no. Pero lo del caso de Texas, que ha llamado la atención, que puede ser transmitido por el San José. Es un hecho aislado. El punto es que tenemos que tener estudios que nos demuestren si esa forma de transmisión requiere medidas de salud pública. ¿Y por qué es que han llegado a la conclusión que ha sido atrayido una relación sexual? Está en este momento terminados de los estudios, ¿verdad? Porque al parecer en la comunidad donde se produjo esto no hay presencia del mosquito y no había otra forma de explicar la transmisión en la que hubo esta situación. Ya se había señalado antes, por eso OPS y otros organismos mencionan esta posibilidad. Pero... Y en el esperma parece que se... Sí, se había aislado en el semen. Ahora bien, el conocimiento médico no se produce por hechos aislados. Hay que tener todo un protocolo para poder afirmar ciertas cosas, al menos en la medicina basada en evidencias. Y las evidencias a este momento son muy pocas. Es probable, si es cierto, que se trate de una enfermedad nueva, que día a día se... Todos los días surgen cosas nuevas. Por ejemplo, la microcefalia misma no había sido reportada, asociada al virus Zika, hasta el año pasado que los brasileños reportaron. La asociación temporal en su momento. Pero, ¿qué importancia tiene esto? Digamos que todavía estaremos pendientes de más evidencias para poder decir, mire, y poner en las normas de prevención lo que quiera que venga. Un día de estos... Porque esto está sacando a luz comentarios de cosas que... Ya se está hablando del aborto, asociado a este tipo de situaciones. Entonces, son cuestiones que en este momento no son relevantes. Lo relevante es que el enemigo a vencer se llama mosquito Aedes aegypti en El Salvador. Y que ahí es donde debe centrarse la lucha.